Estamos en el día en que todos esperan encontrarse con información técnica de calidad y de una altura increíble. Además de pasarlo muy bien, de participar en concursos, interrelacionarse con diferentes sponsors, empresas que están disponibles a través de una gran plataforma que contamos en esta versión online, que se llama PINE, que lo vamos a invitar durante toda esta transmisión, durante dos días, a que se conecte y participe, porque como les dije, hoy es el día más importante de la ciberseguridad, porque el día de hoy comienza en TK, 11 años de 8.8 Computer Security Conference. Estamos muy contentos de que haya llegado este día, estamos felices. Significa la combinación de un año lleno, lleno de una maratónica cantidad de conferencias, diferentes públicos, diferentes targets, diferentes contenidos, cada uno de ellos con tanta información que entregar, capacitando a tanta gente. Hemos llegado a más de 5.000 personas durante este año y con este día pensamos, obviamente, subir más esa cifra, un gran porcentaje. Y si no, van a tener todo ese contenido disponible como todos los años, como estos 11 años en el canal de YouTube, para que ustedes lo vean y se pongan al día y sepan lo que está ocurriendo en materia de ciberseguridad acá en el mundo, en este planeta que ha cambiado tanto con la pandemia y donde nosotros lo hemos estado acompañando, dando un fuerte trabajo para estar ahí y para que no pierda el hilo y sepa que cuando salga el mundo las cosas han cambiado un poco, pero no tanto y que tenemos que tener cuidado también con algunas otras cosas. Para eso vamos a tener el día de hoy una agenda plagada, 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 plagada de grandes charlas. Y de verdad debo decir de grandes charlas, es un año que este evento es especialmente enteca durante estos dos días. Vamos a tener, además de invitados muy especiales, de mucho renombre, vamos a tener grandes presentaciones que llegaron al Call for Paper, fueron seleccionadas por nuestro comité académico y que el día de hoy estamos muy orgullosos de compartirlas con ustedes. Además de eso, como les dije, vamos a tener stand virtuales, vamos a tener actividades en paralelo, descuentos, concursos, en los diferentes... Si usted entra a Pine, esa maravillosa plataforma que nos va a permitir el día de hoy interactuar con ustedes de una manera mucho, mucho más entretenida, va a poder encontrar diferentes sponsors en diferentes categorías, cada uno de ellos con oferta, con concursos, con posibilidades de ganar premios, concursos, en fin. Y nosotros también vamos a hacer lo propio y lo vamos a estar informando acá, porque todo eso ha sido preparado con mucho cariño por parte del equipo de 8.8. Alcalde quiero saludar y decirle, hemos llegado hasta este punto. Así que hoy día de hoy lo vamos a pasar súper bien y mañana también. Y tengo al director, al CEO de 8.8, que viene llegando de afuera, entonces le queda el último día, el último día de la cuarentena en su casa, en pantalla, listo para conversar con nosotros y dialogar sobre lo que va a ser 8.8. Don Gabriel Vergel, ¿cómo está usted? ¿Me escuchas bien? Súper bien. Ahora te acabo de escuchar de nuevo, ahora sí. Bueno, tú sabes ya, son los problemas que suceden en pandemia, en un segundo año pandémico, increíblemente no puedo estar allá contigo. Sí, mañana te toca la jornada más interesante, porque mañana también está Richard Stallman, que tiene por primera vez una de las charlas más largas que se han dado en las conferencias virtuales históricas de 8.8. Dos horas de Richard Stallman. Sí, ayer fue una experiencia increíble la prueba de su charla con Richard Stallman. Nos contó un chiste que no se los voy a contar, los voy a contar mañana. Tengo muchas historias para contarles ahora a mis futuros nietos. Y como decía, estoy súper contento, zombie, estoy con la misma energía que tú. No puedo estar allá porque estuve en Estados Unidos la semana pasada y estoy haciendo cuarentena preventiva. Estoy 100%, de hecho tengo dos vacunas, así que estoy totalmente protegido contra el virus, como siempre, como un buen hacker. Pero no puedo estar allá, por lo mismo, porque mañana recién termina mi cuarentena, pero estoy súper feliz y emocionado, igual que tú, de que lleguemos a 11 años. Estamos realizando 11 conferencias, va a 13 conferencias durante todo el año. Es increíble todo lo que hemos crecido, todo lo que nos piden, aunque crezcamos aún más. Nos han invitado a otros países a hacer la conferencia. Esperamos volver el próximo año de manera presencial porque echamos de menos la energía que se siente, que se crea entre el expositor y los asistentes. Y creo que es necesario, todos los que trabajamos en esto, volver a juntarnos. Bueno, ya tuvimos la primera conferencia híbrida Centro, hace poco en Valparaíso, y la próxima que viene, que es 8.8 Fuerza Armada, también va a ser híbrida. Así que el próximo año se viene cargadísimo. Yo, Zombie, quiero darle las gracias a los patrocinadores que hacen posible esto. Quiero darle las gracias a Casperky, a Centro, a Xerofox, a ITSEX, a Palo Alto, a Cotescambler, a E-Security, a Nastech, a Tenable, 0xWorld, MyPublicInbox, Tecnovan, Qualys, Claro Empresas y Boonsco. Así que muchas gracias a ellos porque gracias a ellos hacen posible que podamos realizar esta conferencia y todos los eventos que hacemos durante el año. Quería también, Zombie, informar muy rápidamente que vamos a tener breaks junto con los patrocinadores. Sí, perdón. Eso está muy interesante porque les va a permitir a la comunidad desplegarse por toda la plataforma que tenemos disponible para ustedes a través de Pine. Porque estas actividades, estos breaks, van a ocurrir en los stands virtuales en los cuales ustedes van a poder acceder navegando a través de esta plataforma. Tienen que llegar a ella, inscribirse, les van a llenar una ficha y de ahí en adelante usted va a vivir una experiencia impresionante porque de verdad es una plataforma súper amigable, súper navegable, con una usabilidad impresionante y de verdad les va a permitir vivir una experiencia increíble y acercarse de manera increíble también a cada uno de los patrocinadores de este evento. Y muy rápidamente, de 11.50 a 12 va a estar Hot Scramble y de 1.10 a 1.20 con una demo virtual, Banking Demo, se llama Demo Virtual, Banking Demo, Code Integrity. Kasperky va a estar de 2.50 a 1 y de 2.10 a 2.20. Van a tener preguntas con premio. Los participantes dicen, deberán ver un video en su stand y responder una pregunta. Palo Alto va a estar de 1.50 a 2 también y de 3.10 a 3.20. También van a realizar sorteos. Y nosotros tendremos sorteos de libros de 0x World. Vamos a tener poleras de leyenda, de la versión leyenda del año pasado y de 9, del 2019. Y este año tenemos esta, tenemos que decirlo. Esta es la polera de este año, la pueden apreciar, que también la hemos estado sorteando. Atrás no tiene nada, así que no se preocupen y no hay mucho trasero que mirar, así que tampoco se preocupen. Pero tenemos esto, que pueden ver acá, que es parte de la polera oficial de este año también, para que estén atentos y participen, porque por ahí puede llegar una. Y también vamos a tener un sorteo de 20.000 tempos de 0x World, de My Public Inbox, con los cuales pueden escribirle un correo a Chema Alonso, a Kevin Mitnick, etc. Y van a tener la garantía de que les van a responder, porque estamos haciendo un uso totalmente responsable del tiempo de ellos también. Y por el chat, van a hacer todos estos sorteos por el chat de Pine, pero algo muy importante, Zombie, y que tú también ya sé que lo tienes hecho, es que tienen que crear sus tarjetas en Pine. Porque tenemos también un sorteo final de una Nintendo Switch, la nueva, la que viene con la pantalla OLED, y con el juego Metroid 2021. ¡No! ¡No! ¡Yo quiero participar, quiero doblar todos los acuerdos que tuve! Así que imagínense el Metroid del 2021, es alucinante. Además vamos a tener 10% de descuento en los libros de 0x World, en la página oficial de 0x World, y también en nuestra tienda. Así que tenemos todos esos zombies entre estos dos días, además de lo más importante, que son conferencias increíbles, con expositores totalmente renombrados. Y además van a poder estar tomándose una cerveza en su casa a partir de las 12 del día. Me parece maravilloso. Eso es lo mejor de todo, porque por allá empiezan a llegar los arribos de los envíos de la gente que compró la entrada para 8.8 MTK. 11 años capacitando, informando y entreteniendo siempre con cultura hacker y de ciberseguridad a nuestra querida comunidad. Gabriel, te voy a dejar a ti en el aire, porque ya que lo invocaste, me parece prudente que finiquites la invocación. Te toca presentar a nuestro primer invitado. En el interno a veces te pierdo, pero sé que está saliendo todo bien. Si quieres, yo ya le puedo dar el pase a... Bueno, yo tengo el honor de partir esta versión 11 de 8.8 MTK de manera virtual, lamentablemente. Mañana voy a estar presencial desde el estudio, virtual para todo el mundo. Eso prometemos y vamos a hacer el esfuerzo máximo para que en 2022 podamos hacer la conferencia presencial como siempre. Y bueno, quiero presentar al keynote, que la verdad es que ustedes saben ya quién es. Es parte de la casa. De hecho, este año tenemos el honor de poder contar con él de manera mucho más cercana, con toda su experiencia, conocimiento, apoyo. Yo me refiero al gran Chema Alonso, con el que tengo el honor y el orgullo de trabajar, no solamente en mi trabajo formal que es en Telefónica, sino que también en mi trabajo voluntario que es 8.8 y que la verdad se ha acercado mucho más a la conferencia ahora que es director y estamos súper contentos de estar con él. Chema, ¿qué más puedo decir? Es decir, un honor nuevamente para nosotros que nos pueda acompañar. La gente no sabe lo que nos costó que pudieras dar una charla, porque sabemos que tu tiempo cada vez es más limitado, que no tienes tanto tiempo como antes para hacer investigaciones, pero estamos súper contentos de que nos estés acompañando de manera virtual. Ojalá el próximo año. Increíble que estés con nosotros. Muchas gracias, Chema. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que ya no sé si experiencia, pero desde luego años tengo. Que ya peino muchas canas, peino muchas canas en mi cabeza, debajo del gorro. Y la verdad es que sí que se echa de menos el volver a estar presencialmente. Hace mucho tiempo que no viajo y que no salgo de ningún sitio. Doctor Zombie, tienes que cerrarte el micro, que si no te oigo gritar todo el rato. Así que ciérrate el micrófono, que antes estábamos aquí entrando y se ha puesto a cantar Doctor Zombie y nos ha pegado un susto tremendo. Así que... Hay que mutear el zombie. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí que estamos perfectos. Es que antes lo estaba ahí oyendo. Y nos ha pegado un grito. Y nos ha puesto activos, ¿no? Aquí es por la tarde, la hora de la siesta en España. Viernes, después de una semana muy dura. Pero no quería perderme la ocasión de estar aquí. Gabriel, gracias. El trabajo que hacéis en la 8.8 es maravilloso para toda la comunidad hispanohablante. Donde nos estáis trayendo desde hace más de una década conocimiento, charlas, aprendizaje. Y es algo muy, muy, muy bonito y que ha hecho que nuestra profesión, pues haya crecido tanto en importancia. Y espero que el chiste de Richard no sea el de Yoda con el te quiero, ¿no? Espero que no sea ese, que ese ya lo ha contado demasiadas veces. No, no, no. Mira, te lo cuento. Lo aprovecho de contar. Lo que pasa es que estábamos muy preocupados porque en un momento nos dice, a mí me estresa mucho que estemos probando un día antes. Bueno, eran dos en realidad, pero dice, entonces nos dice, me estresa mucho que estemos probando un día antes. Y nosotros, Richard, por favor, discúlpanos, no era nuestra, no era nuestra intención, discúlpanos. Pero dice, no se preocupen, porque yo tengo una vida muy estresada. De hecho, tengo tanto estrés que es casi cuatro. Y nos matamos de la risa porque no esperábamos que saliera con eso la verdad. O sea, nosotros estábamos muy preocupados, en realidad, y pidiéndole disculpas. Entonces nos dices casi cuatro y nos matamos de la risa y fue increíble. Sí, sí, sí. Se saben muy bien los juegos de palabras en español con el te quiero. Sí, sí, sí. De Yoda. Qué más, yo te dejo aquí con el escenario de 8.4. Es un honor. Muchas gracias, de verdad, y espero vernos el próximo año. Sí, espero que antes nos veamos tú y yo en persona. Eso. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos. La verdad es que cuando me animé a venir a participar aquí en esta conferencia, en la edición en teca de 8.8, pues no sabía muy bien de qué tema hablar. Así que he decidido que lo mejor era hablar de uno de los temas que a mí me interesan más y que espero que os guste. No es nada más que un recorrido por un estado del arte de cómo están los temas de lo que nosotros llamamos los Blade Runners y los Virtual Replicants o los replicantes virtuales. Confirmadme que se ve la presentación porque yo no tengo feedback de si se está viendo la presentación y empezamos con la charla. ¿Se ve? Ah, pues yo la tenía compartida, por eso pregunto. Así que voy a compartir la pantalla ahora mismito porque yo la tenía compartida. Así que me voy aquí a compartir, selecciono y listo. ¿Ya la veis? Perfecto, ahí está. Bueno, pues nada, se llama Blade Runners y Virtual Replicantes o replicantes virtuales y habla un poco de lo que hemos ido viviendo estos años con la democratización de las deepfakes. Entiendo que muchos de los que estáis aquí conocéis la película clásica de Blade Runner y con la estética cyberpunk que estaba poniendo antes en su fondo de pantalla, Gabriel, pues entiendo que para todos es conocida. Esta es una película mítica donde hablaban de un mundo en el que existía una figura que eran replicantes que son humanos artificiales creados para tareas que los seres humanos no quieren hacer porque son complicadas o son peligrosas, ¿no? Son trabajos difíciles y generalmente los tienen trabajando fuera de la Tierra. Pero estas personas, estos replicantes virtuales que tienen la capacidad o tienen la característica de que no tienen empatía, no tienen una de las características humanas más reconocibles, pues a veces venían a la Tierra, ¿no? Entonces había unos policías, unos policías que tenían que detectarlos y retirarlos, ¿vale? Ese era el término que se utilizaba y son unos policías que al final se les llamaba Blade Runners o los corredores en el filo porque al final estaban matando algo que se parecía mucho a una persona, ¿no? Eran como cazadores de humanos, cazadores pero que eran replicantes y que por lo tanto les afectaba mucho psicológicamente y era bastante duro, ¿no? Nosotros vamos a hacer en esta charla como dos recorridos. Uno primero en el tema de la fabricación de los replicantes y uno después en la fabricación o la generación de herramientas para los Blade Runners y por eso se llama así la charla, ¿no? La primera, vamos a centrarnos en los Blade Runners o estos seres que no son de verdad, que son fakes, ¿no? Si recordáis, estas son las fotografías, hubo un tiempo en el que se tomaban como... Que eran fotografías, eran pruebas, tú tenías una fotografía y veías algo y tenías la garantía de que eso había sucedido. Hace muchos años que sabemos que una fotografía no es una prueba, es un indicio porque es muy fácil de manipular, ¿no? Yo cuando era pequeño me hacía mucha gracia cómo hacían las fakes con los jugadores de los equipos de fútbol donde les cambiaban las poleras pintándolas, ¿no? Pintaban la misma fotografía, como veis a la izquierda y a la derecha y cuando había fichado y cambiaba de equipo y todavía no tenían la foto para hacer el cromo pues lo pintaban a mano, era muy interesante. Y con la evolución de las herramientas digitales, pues por supuesto hoy con técnicas de Photoshop se pueden hacer cosas muy realistas, ¿no? Eso es un face swapping entre uno de los cantantes más famosos de la historia de Madrid que es Rosendo Mercado y una fotografía mía y bueno, pues queda muy visible, ¿no? Muy realista, ¿no? Podría parecer que realmente Rosendo alguna vez se puso mi gorro o se hizo esta fotografía, pero todos sabemos que no es verdad no nos podemos fiar de las fotografías. Sin embargo, hemos ido viendo cómo las deepfakes han ido matando otra de las cosas que dábamos por buena, que eran los vídeos y recuerdo un caso muy famoso, por ejemplo, hace más de, pues serán 15 años o más de una década seguro, alrededor de 15 años, con un político francés donde le acusaron de unos hechos en un hotel en Estados Unidos y la prueba fueron unas cámaras de seguridad con unas imágenes que ni tan siquiera se veían perfecto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que él dijo que no había pasado nada de lo que se veía allí, etcétera la carrera de ese político fue desacreditada, tuvo que abandonar la política y se acabó su vida política. Pues hoy en día hemos ido viendo cómo esos vídeos que han pasado de ser una prueba fehaciente y no sabemos si a qué los vídeos eran reales, lo que os he contado antes pues se han ido manipulando de una manera muy sencilla. Estos son dos ejemplos que han cambiado la forma de ver los vídeos y sobre todo en la política, el de la izquierda es uno de Barack Obama en el que se utiliza, voy a quitarle el volumen, se utiliza una técnica de lip sync en este caso el vídeo es de verdad y lo que se ha hecho ha sido manipular la voz y sincronizar el mensaje que iba haciendo Barack Obama que se puede hacer simplemente cortando frases de los miles y miles de horas que hay de discursos de Barack Obama para ponerlas en una pista de audio y sincronizar los labios, ¿no? Es una cosa que se llama lip sync que es una técnica muy utilizada y que permite pues que tú estás viendo el vídeo de una persona y diga algo que no ha dicho. El de la técnica de la derecha que es dos actrices o sea, una actriz y un actor, Steve Buscemi y la actriz que no me acuerdo ahora del nombre haciendo una técnica distinta, ya no es lip sync, ya es face swapping el vídeo original dice lo que está diciendo simplemente se ha cambiado la cara y se ha puesto la cara de otra persona en ese vídeo, ¿no? Estas dos técnicas de hacer vídeos falsos son dos pruebas de que ya no te puedes fiar en lo que ves en un determinado vídeo en internet, igual que cuando veíamos una fotografía ya no te puedes fiar de que sea auténtica o que sea falsa, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, las técnicas de inteligencia artificial que se están utilizando, por ejemplo, para desnudar fotografías en traje de baño de personas, ¿no? Subes una foto con traje de baño y con inteligencia artificial la están desnudando, ¿no? También otra manera de crear una imagen falsa utilizando la inteligencia artificial. Estas técnicas se han ido profesionalizando para conseguir lo que llamamos nosotros la democratización, ¿no? ¿Cómo conseguimos que esto sea algo al alcance de cualquiera y se pueda weaponizar, ¿no? Convertir en un arma para realizar ataques, ¿no? Y las primeras de ellas, cuando hacemos la suplantación de cara son las técnicas que utilizan autoencodes. La manera de funcionar es bastante sencilla. Lo que se hace es, para coger una suplantación de caras entre dos personas, pues lo que se hace es buscar la manera de, cogiendo un rostro, este es un segmento de un vídeo mío de hace mucho tiempo, pues se coge ese segmento y se va a pasar a una cosa que se llama una cara latente, ¿no? Donde vamos a coger y vemos la forma, el landscape de esa persona se le pasa a un entorno en el que se remarcan las sombras como veis como casi que se difumina y se pasa a un entorno en un estado latente que ese es el estado latente, es el que se va a utilizar para comparar fácilmente caras de vídeos y personas que no se parecen nada y encontrar las que más o menos encajaría y sobre la que se puede empezar a trabajar para hacer esa suplantación. La idea es muy sencilla, es, se buscan dos, en este caso es la cara de Axel Rose, es un ejemplo que hicimos para explicar el funcionamiento y la cara de mi vídeo, ¿no? Como veis no son exactamente ni la misma posición, ni la misma, ni tenemos los mismos rasgos, entonces, pero aún así lo que se hace es, se pasa a ese vector latente y si más o menos encaja en vector latente, que como veis en vector latente no se diferencian tanto o tantísimo, lo que se hace es, se suplanta ese frame, ¿no? Se suplanta ese frame. De tal manera que si estamos haciendo un vídeo falso con suplantación, con intercambio de caras, con face swapping, lo que tendríamos es el vídeo original y otro vídeo de donde vamos sacando frames, caras, para suplantar y generamos el original con todas las caras en estado latente y vamos poniendo caras en estado latente de la cara que queremos poner, ¿vale? Esto nos llevaría al resultado donde tendríamos el vídeo, tendríamos el vídeo, pero se verían todas las caras en estado latente y de mala calidad. ¿Cómo conseguimos que eso pase a ser un vídeo que engañe a un ser humano? Pues bueno, utilizando también inteligencia artificial, ¿vale? Para eso nos tenemos que ir al año 2014, donde empezaron a desarrollarse las técnicas de inteligencia artificial basadas en GAN, ¿vale? En las Generic Adversarial Network, ¿vale? Donde lo que hacemos es, utilizamos una inteligencia artificial para entrenarse con otro. Para eso, esas técnicas que empezaron a desarrollarse hace tiempo atrás, se utiliza una medida de capacidad tecnológica y esa medida es lo que nosotros llamamos la paridad humana, ¿vale? El human parity. Se dice que una inteligencia artificial ha conseguido igualar en una destreza humana a un ser humano, cuando la tasa de error que tiene a la hora de desempeñar esa destreza es igual o menor que la tasa de error que tienen los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la destreza de reconocer el habla en lengua española, ¿no? De tal manera que si oigo a millones de personas hablándome en español, pues tengo la destreza de entenderlos. Pero puede ser que hay un porcentaje, de hecho, habrá un porcentaje que por el acento, la velocidad, cómo se exprese o cómo diga una determinada palabra, yo no lo entienda, no sea capaz de reconocerlo. En las destrezas cognitivas de los seres humanos no hay perfección. Por eso cuando hablamos de paridad humana hablamos de llegar e igualar la tasa de error que tiene la media de los seres humanos. No quiere decir que sean perfectos. En el 2016, y es un caso que nos ha hecho avanzar muchísimo en la parte de suplantación de personas con deepfakes, el equipo de Microsoft, de Microsoft Research, entrenaron un modelo de inteligencia artificial para reconocer, en su caso, a famosos. Cogieron mil famosos, de esos mil famosos cogieron diez mil fotografías o mil fotografías, no sé cuántas cogieron, una barbaridad por cada uno de ellos y entrenaron ese modelo de inteligencia artificial. Eso lo subieron a internet para que la gente lo probara y da la casualidad de que Kevin McNich, que está ahí a la derecha y yo, que estoy a la izquierda, estábamos entre esas mil celebrities. Así que lo quisimos probar, eso es una fotografía probando, esa es una fotografía que nos hicimos en Chile, la última vez que coincidimos Kevin y yo en Chile. Y bueno, pues yo me puse las gafas de Kevin, Kevin se puso mi gorro y lo subimos a la inteligencia artificial de Celebrities de Microsoft y como veis aparece perfectamente reconocido que Kevin McNich con un 99,55% es Kevin, a pesar de que lleve mi gorro, y yo sin gorro y con gafas, pues soy con un 89%, ¿vale? Ahí él tenía cierto anonimato todavía sin el gorro y con gafas, pero sabía perfectamente que era yo. Esto quiere decir que las inteligencias artificiales, la destreza de reconocimiento de personas, si está bien entrenado, es igual que el de los seres humanos. Es decir, que somos capaces de crear una inteligencia artificial que reconozca personas, si la hemos entrenado bien, igual que un ser humano reconocería personas. Esto lleva a que cuando hacemos la Generative Adversarial Network, una GAN para hacer, para crear una Deepfake, tenemos una potencia fantástica, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener dos inteligencias artificiales. Esas dos inteligencias artificiales van a competir y van a competir a la hora de reconocer a una persona, una tiene que reconocer a una persona y la otra tiene que engañarle, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que tenemos una inteligencia artificial que es el discriminador, que lo que hace es estar entrenado completamente para reconocer a una persona. Es decir, con la destreza que acabamos de ver, la destreza del reconocimiento de personas, esta inteligencia artificial está entrenada para reconocer a Chema Alonso, o en este caso, a Pablo González, de nuestro equipo de Ideas Locas, ¿no? Entonces, entrenamos a esta GAN, a este discriminador dentro de la GAN, para reconocer perfectamente a Pablo. Siempre. De tal manera que si le damos un fotograma o una imagen, él dice, ¿es Pablo o no es Pablo? ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer el generador? El generador es el que tiene que hacer la deepfake. Tiene que crear ese vídeo, engañándole con un face swapping, o lo que es lo mismo. Tiene que ser capaz de, en el caso que ponía yo al principio, de Axel Rose y Chema Alonso, el generador tendría que ir manipulando el fotograma donde sale la cara de Chema Alonso en estado latente, pero ya en el fotograma del vídeo montado, tendría que engañar al discriminador. De tal manera que le enviaría el fotograma al discriminador y el discriminador diría, yo aquí no veo a Chema Alonso, o yo aquí sí veo a Chema Alonso. Si no ve a Chema Alonso, el generador tiene que modificar esa imagen cambiando píxeles, cambiando variaciones, retocando la definición, cambiando los ojos, etc. Cambiando zonas de la fotografía para intentar engañar al discriminador. Y ese discriminador le va a dar, como hemos visto en el caso anterior, un porcentaje. De tal manera que cada vez que va cambiando cosas, ve si ese porcentaje de estar cerca de engañarle o lejos de engañarle, se ha mejorado o ha empeorado. Lo que permite que el generador vaya aprendiendo y vaya acercándose cada vez más a engañar al discriminador. Con un proceso de aprendizaje donde tenemos horas, días, meses, un generador intentando engañar a un discriminador, el discriminador va a ser capaz, llegará el momento en el que sea engañado, ya diga, bueno, pues este es Chema Alonso y como me han engañado, pasará al siguiente frame. Esto lleva a que al final, pues se pueda hacer el vídeo. Aquí tenéis un ejemplo del vídeo, aquí sin acabar el proceso de entrenamiento, simplemente, como os decía, con el vídeo de las caras en formato letrinte, ¿no? Como veis ahí, ya podéis ver como más o menos encajan las fotos, etc., la forma de la cara, y lo que hay que seguir haciendo es un proceso de entrenamiento. Esto es un ejemplo que hicimos en el 2018 para explicar a la gente cómo funcionaba este modelo. Ahora bien, si esto lo entrenamos correctamente, vamos a ser capaces de hacer un modelo que sea capaz de crear a Chema Alonso, como es el caso que estábamos poniendo ahora, no solo en un vídeo a foto fija, sino en un vídeo asociado a un landmark, a lo que sería una posición de la cara. En este caso, lo que hicimos fue un experimento distinto. Creamos un entrenamiento de una inteligencia artificial para que era capaz de reconocer el landmark que tiene cada uno de los fotogramas de Chema Alonso y poner el landmark con la cara de Chema Alonso que tiene en ese momento. A partir de ese instante, aprende las transiciones hacia los landmarks asociados, adyacentes, con lo cual, el modelo de inteligencia artificial está suficientemente entrenado para que pueda ser utilizado en tiempo real. Así, lo que nosotros hicimos es entrenar una inteligencia artificial con Chema Alonso para que una persona pudiera estar delante de una cámara, de una webcam. La webcam, utilizando un sistema de inteligencia artificial, de visión artificial, reconoce en tiempo real los landmarks, es decir, las estructuras de la cara, los ojos, la nariz, de la persona que está enfrente de la webcam y lo que hace es en tiempo real genera a Chema Alonso para que se vea cómo funciona. Esto es un vídeo, aquí ya el modelo está entrenado, aquí lo estamos arrancando en un PC con Windows, como ven. Y ahí lo tenemos. A la izquierda está Enrique, que está manejándome, esa es la persona de verdad y lo que está es utilizando el modelo de inteligencia artificial que hemos entrenado con la GAN para recrear a Chema Alonso de tal forma, ahí veis cómo estamos probando y testeando los límites de los movimientos, de lo que se puede hacer o no, de tal manera que en tiempo real podríamos utilizar esa imagen, pudimos utilizar esa imagen de esa LAN como el que utiliza un Animoji en un iPhone, que te pones una cara, pero en este caso es una persona. Para hacer la foto completa necesitamos ser capaces de crear también la voz y esto también lo permite la inteligencia artificial. En el año 2019 utilizamos Microsoft Azure Neural Texto Speech, que utiliza un sistema que te permite generar una inteligencia artificial para decir lo que tú quieras decir. Este modelo funcionaba solo en inglés, no estaba disponible todavía para español, también estaba en chino y lo que tuvimos que hacer es para hacer un escenario similar al que podría hacer un atacante, coger vídeos de YouTube, bajar 30 segundos, cortarlos, utilizar el sistema de Speech to Tech para hacerlo más fácil y entrenar el modelo de inteligencia artificial. Esto, utilizado en tiempo real, en una llamada por Skype, pues podría ser funcional. Entonces, le voy a quitar el audio porque vosotros no lo veis, pero en este caso lo que estamos es con la inteligencia artificial creando en tiempo real la imagen y al mismo tiempo estamos recreando el audio de lo que está diciendo. Está solo en inglés y yo no me reconocía mucho, también es porque yo me oigo a mí mismo y no me oigo igual que me oye el resto de la gente, pero grabándome yo en inglés diciendo lo mismo y comparándolo quedaba espectacular, ¿no? Era, pues sí, sí que se parece a lo que yo estoy, a como yo hablo en inglés. Lo cierto es que esto lo hicimos en el 2019, lo presentamos en el 2019, lo presentaron Pablo y Enrique en la Rutet a principio de año y en agosto del 2019 ya tuvimos la primera referencia de cómo se había utilizado una inteligencia artificial para recrear la voz de un CEO y robar 200.000 libras a una empresa, ¿no? Realizando pues un proceso similar, llamando y pidiendo realizar una transferencia a uno de los trabajadores de la compañía. Y esto ha seguido trabajando, las técnicas han seguido funcionando, hay un vídeo muy bonito en el que, bueno, Val Kirmer que es un actor pues tuvo, esto lo podéis ver en YouTube, no voy a poner el audio porque no se puede escuchar, pero lo que hicieron es, Val Kirmer cogió cáncer de garganta, le tuvieron que operar y perdió las puertas vocales y no podía hablar, ¿no? Entonces estuvieron trabajando con todas las voces que habían de todas sus películas para recrearle la voz y hoy en día tienen una inteligencia artificial, la podéis ver en internet, ese es el texto de lo que está diciendo, en el que oís perfectamente a Val Kirmer y esto lo está haciendo en tiempo real con una inteligencia artificial a través de una empresa y como esto ha avanzado tan rápido y las técnicas de inteligencia artificial van para recrear voces pues es mucho más fácil todavía que la de recrear una imagen como el caso que os he puesto antes, pues nos hemos encontrado hace nada en Forbes este mismo mes que salía pues un juicio donde se han llevado con un ataque coordinado de llamada de teléfono con voz del CEO y phishing desde el correo electrónico del CEO que no sabemos si era phishing o que directamente tenían las credenciales o tenían un toque no out para controlar el correo electrónico del CEO pues han conseguido que el responsable el director de la oficina bancaria diera por buenos los documentos e hiciera unas transferencias por valor de 400.000 dólares lo que le dijo por la llamada de teléfono era básicamente que estaban en una operación para adquirir para un negocio de 35 millones de dólares y que necesitaba dos transferencias de 400.000 euros más o menos son una de 215.000 dólares y otra de 199.000 y se llevaron el dinero así lo han hecho y lo cierto es que estos ataques ya pues están aquí o sea nos los vamos a encontrar cada vez mucho más presentes porque las técnicas de deepfakes desde esos vídeos que poníamos en el 2018 donde hacíamos la suplantación en estado latente o de los primeros vídeos originales pues se han ido avanzando muchísimo ¿no? quizá la disrupción más grande llegó con el descubrimiento del modelo de GANs de discriminador y generador que simplifica muy fácil la manera de entrenar una inteligencia artificial hace que sea muy sencillo el poder entrenarlas a todos y esto lo hemos ido viendo pues desde los primeros vídeos donde teníamos aquí con las primeras apps que eran casi graciosas ¿no? donde veíamos que los entrenamientos eran muy sencillitos hasta pues las cosas que tenemos hoy en día ¿no? en el año 2019 aparecieron las Style GANs que eran capaces de crear personas que no existían como si fueran padres o hijos ahí veis la gráfica a la izquierda es una una persona que existe la la fila de arriba del todo es otra persona que existe y lo que hay en el medio son personas creadas por inteligencia artificial que lo han utilizado de hecho se usa mucho en el mundo del cibercrimen la web de this person does not exist que son fotos de gente que no existe que se crean con esta Style GANs y que son muy fáciles de crear en el 2019 también tuvimos las Talking Heads que van a ser muy relevantes para lo que vamos a ver a continuación ya que permiten suplantar a una persona con una o muy pocas fotografías simplemente porque tienen un modelo pre-entrenado de landmarks ¿no? entonces esto básicamente lo que tienen es como veis ahí es entrenan con un vídeo un modelo de landmark esta es la persona original la de la izquierda y lo que hacen es con pocos con pocos frames de otra persona la suplantan exactamente la misma persona ¿no? de tal manera que les simplifica y lo hace muy rápido el modelo en este caso como veis ahí en esa imagen es una GAN pero tenemos una GAN a ver si lo puedo ver en el que metemos una forma más rápida de entrenarlo ¿no? que es ya tenemos el discriminador y el generador pero como veis tenemos ya un modelo pre-entrenado de landmarks que ayuda a que sea mucho más rápido el entrenamiento lo que hace que con pocas fotos o incluso con una única foto se pueda entrenar a este modelo ¿no? en este caso tenéis ahí a Marilyn Monroe por este modelo a partir de una única fotografía ¿no? esto de hecho ha creado cosas muy chulas ha creado cosas como las web de Deep Nostalgia ¿no? que es una una web donde tú subes una fotografía y la gente se mueve es muy profesional podéis verla no está animado aquí pero esa es una fotografía donde se anima perfectamente ¿no? y se ha hecho a base de una única fotografía y un modelo pre-entrenado de landmarks en el 2019 a 2021 ya hemos visto que esto se ha convertido hasta en un juego social ¿no? en aplicaciones que te permiten pues muchas cosas ¿no? esta de la derecha soy yo cantando a partir de una fotografía voy a poner sin música que ahí está y es lo mismo es solo una fotografía y más o menos te lo hace como veis lo hace en este caso es un poco salvaje porque está hecho para que hacer gracioso pero si veis el movimiento de la boca y demás está bastante bastante trabajado en el 2021 nos dimos cuenta ya de que aquello que decíamos que podía pasar en el 2018 pues estaba empezando a pasar ¿no? tuvimos un político en Europa en la Unión Europea que dijo que le habían pedido una reunión una videoconferencia con un un supuesto político opositor al régimen de Vladimir Putin y después resulta que no era él y publicaron los la habían grabado y publicaron los trozos de la conferencia que quisieran este es el el tweet que publicó es en abril de este año como veis el 21 de abril del 2021 y bueno pues fue atacado con una videoconferencia falsa es decir en tiempo real una suplantación no sabemos si fue todavía no se tenemos todos los detalles si fue un actor muy parecido inteligencia artificial que es lo que se parece o una mezcla de ambas un actor muy 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 parecido con una una capa de inteligencia artificial para todavía hacer la suplantación mejor en el 2021 nosotros vimos que era muy fácil hacer esto hicimos una herramienta que se llama le llamamos basándonos en que lo tenéis en github en face it live live 3 está un poco antiguo esto estamos hay que ver si coges este código ahora han montado una empresa está un poco abandonado pero es fácil utilizarlo nosotros lo hemos hecho para crear esto una herramienta que con una sola fotografía pues te hace una webcam donde puedes suplantar a la persona una webcam virtual tú pones una fotografía aquí la persona que es Luis que está a la izquierda y con una sola fotografía pues te crea una deep fake en este caso coge una fotografía mía de una y como veis pues bueno el modelo pre-entrenado funciona medianamente bien y lo puedes suplantar en una videoconferencia de un Teams o lo que sea depende de la foto que elijas ahí no es la mejor de las fotografías mía y depende de cómo de cómo te muevas en la presentación en el uso te puede quedar súper realista de hecho yo he hecho pruebas muy 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 realista y además las voces pues ya ha cambiado de aquello que hacíamos nosotros que era mucho trabajo ahora ya es tan fácil como le das le das los picheros de originales de YouTube y ya él hace todo el entrenamiento previo esto es con modelos pre-entrenados y luego una vez que lo tienes en tiempo real tú escribes la frase que quieres que te genere la inteligencia artificial y te lo genera de hecho puedes estar en una videoconferencia y escribir la respuesta y le das y te lo hace perfectamente es muy 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 acelerado toda la suplantación de tanto de caras como de de personas de esto de de Blade Runner esto lo que nos lleva es siendo tan fácil suplantar personas y tan como se ha democratizado a tener que crear ese test de empatía de Boyd Camp que es el que se utiliza es un test que no existe el famoso test de te empás por el desierto te encuentras una tortuga boca arriba ¿qué haces? para ver cuáles sean las reacciones que tenía en la pupila esa es la famosa máquina que utilizaban en Blade Runner Harrison Ford y sus compañeros para detectar a los replicantes y está llevado a una miriada de técnicas para saber que estás hablando con un ser humano que no estás hablando con un con un virtual replicante que no estás hablando con un replicante a través de una videoconferencia este es un paper muy chulo que os recomiendo se llama Deep Fate Generation Detection State of Art Open Challenge Counter Measure and Way Forward y esa es la clasificación de todas las técnicas que se tienen que se estudian ¿cómo se clasifican esas técnicas? y los cuadraditos en rojo los numeritos son las referencias a papers de estudios o herramientas que ya existen hay herramientas de forense hay herramientas de detección en tiempo real para detectar el face swapping que es el lado de la izquierda el lip sync la sincronización de labios el face renouncement que es coger una fotografía y convertirlo en algo vivo que es lo que hemos hecho con una con una sola imagen crear una una persona vida lo que sería las GAN Generate images que es la creación de personas que no existen lo que hablábamos en esta persona no existe o lo que es los audios falsificados y en todas esas ramas y esto es algo muy interesante hay muchísimo por hacer muchísimo trabajo de investigación y es donde la comunidad de hackers y de investigadores tienen mucho que aportar en cómo creamos mecanismos de detección en tiempo real paraforense o técnicas de seguridad para saber que estamos hablando con una persona y hay algunas cosas muy chulas aquí tenemos por ejemplo tenemos una base de datos que se llama Fakes Forensics que lo que se utiliza para hacer estudios de detección de deepfakes donde pues se usan para son vídeos e imágenes generados con técnicas de face to face de face swap deepfakes neural texture que son todas técnicas de generación de deepfakes podéis ir a Github ahí lo tenéis podéis pedir acceso y verlo y sobre sobre ello ver de qué manera podemos hacerlo una de las técnicas más utilizadas es la búsqueda de artefactos cuando tienes un modelo de de deepfake generado a partir de inteligencias artificiales quedan rastros como fingerprints como huellas de esos modelos a veces en la generación de tonalidades a veces en la reconstrucción de espacios oscuros que no existen donde hay pues estructuras o artefactos reconocibles que a veces son patrones de cómo esa herramienta va mejorando el ratio a la hora de suplantar de engañar al discriminador en la GAN entonces eso va generando rastros que son fáciles de detectar y que por supuesto se van creando son fingerprints igual que cuando hacemos un fingerprinting a un navegador o cuando vemos la huella de una serpiente que tienen algo reconocible y de estos hay muchos trabajos otros de los que hay molan mucho son para buscar poses inconsistentes o oye esto no puede ser un humano esto es una hecha con un face renaissance a partir de una fotografía mía convertirlo en un talking head y bueno pues veis ahí me convierto en bizco de repente quedan caras deformadas los huesos quedan muy 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 deformados pues esto es esto se dedica a estudiar esto nosotros lo que hacemos es tenemos una herramientita donde metemos todo todas las que van generándose y las metemos en un proceso de tal manera que hemos hecho una cosa llamamos the fake sponsor donde nosotros subimos el vídeo o le damos la url del vídeo en youtube para probarlo y nos lo analiza por todas las herramientas que van apareciendo publicadas de estudios de papers etcétera y nos da pues es el resultado en este caso es un vídeo que está directamente en la fase en la base de datos de fake forensics así que sabemos que es que es alto y sacamos nuestro informe y nos dice dónde lo han detectado etcétera que es algo que utilizamos ya para para estar seguro de que no estamos hablando viendo un vídeo que sabemos que es falso luego hay papers súper chulos una de las cosas que nos gustaba era este paper de detectarlo por los parpadeos usa cosas muy chulas como detectar el número de parpadeos que hace que es el tiempo medio entre parpadeos que es el estimated average rate que te lo va diciendo luego queda una cosa muy divertida y es que nosotros estamos trabajando para crear el fingerprinting del parpadeo de por ejemplo Chema Alonso o Gabriel Bergel saber cuánto parpadea de media y si está dentro o no del límite de lo habitual y esto lo usamos también en tiempo real para verlo en este caso aquí tenemos un vídeo a la izquierda de un compañero ¿vale? de verdad y podemos ir viendo este vídeo su parpadeo y en tiempo real tú vas sabiendo si es real o no es real esa persona o este vídeo que es una deepfake y lógicamente pues hace como veis el parpadeo es distinto no lo hace exactamente igual y también le ponemos ahí en tiempo real vas a contarlo y te va saliendo pues es raro este parpadeo o no es raro este parpadeo otra cosa que también me gusta y es un paper de investigación que se publicó el año pasado es por el si el pulso que es capaz de verse de esa persona en tiempo real es auténtico o no para eso se utiliza un paper se basaba en un paper más antiguo del año 2013 que habla de técnicas de fotoplestimografía que es parecido a lo que hace el Apple Watch cuando te mira el pulso en la muñeca en este caso mirando el reflejo que hace el pulso en la carótida que te queda en la frente de tal manera que eso con el paper de Deep Fakes on Fish eso que tenéis ahí lo que hacen es mirar si el pulso que se detecta en una persona es correcto o no aquí tenemos un pulso de un compañero y vamos viendo que en tiempo real utilizando esta técnica tú por videoconferencia puedes saber cuál es el pulso que tiene y en esta de aquí que es una Deep Fake pues igual el mismo el mismo modelo donde tú le sitúas el control del pulso y vas viendo si hace cosas raras o no lógicamente al ser una una imagen y que se mueve mucho menos veremos que a veces salen números raros por otro lado estamos hablando de las Deep Fakes con una fotografía como algo muy democratizado pero de repente aparecen técnicas que son súper sofisticadas de empezar a crear personas de verdad este es en MetaHuman que lo habréis visto donde pues bueno pues utilizando con el motor de la Unreal y en C++ pues creando este tipo de personas que tienen el punto de que todavía le falta imperfecciones en en el modelo pero que son súper realistas ¿no? a la hora de hacerlo y que por supuesto estos sólo son los albores ¿no? que podremos ver en el futuro cómo van evolucionando y que por supuesto aquí hay cosas que le sientan que lo hacen raros en el pulso vemos que van extraño porque no tienen implementado esto pero ¿qué le quedará a MetaHuman para poder meter el reflejo del pulso en esto? pues unos meses hasta que alguien quiera meter el pulso y se salte esto ¿no? vamos a encontrarnos con un realismo muy 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 difícil de de detectar en una videoconferencia ¿no? y en este caso estamos mirando lo de los parpadeos como veis pues bueno pues él ya está parpadeando ¿no? y parpadea bien y es algo que es fácil de implementar y que ellos ya lo tienen implementado y además de esto nos encontramos el siguiente el siguiente salto es ya aquí estamos hablando de replicantes donde son personas que están detrás utilizando una imagen pero es que con los algoritmos de inteligencia artificial basados en datos masivos como GPT-3 o como Turing o demás pues ya vamos a ver que pueden ser súper realistas en este caso son esto es de una empresa israelita que lo vende como servicio para las compañías para que tú puedas tenerlo son dos bots hablando entre sí con la inteligencia de lo que se dicen como contestan y demás se basa en GPT-3 es decir la conversación lo lleva a un algoritmo de inteligencia artificial basado en datos masivos y lo que está haciendo es en tiempo real pues generando con un modelo de inteligencia artificial entrenado con pocas fotografías como veis son una o dos shots con una persona que no existe porque son también creados por inteligencia artificial con la StyleGAN que hemos visto pues una conversación este vídeo llamó mucho la atención porque además hablaban de cómo estás cómo te va de las cosas que significan ser un ser humano y por supuesto en este caso pues veíamos también que sí que se nota que cuando no hablan pues la imagen se quedaba parada es decir cuando no tenía nada que decir se quedaba parada y que lógicamente como tenían unos una única o shot pues que de repente se quedaban pietos y veis que el pulso quedaba ahí como plano ¿no? es bastante bastante fácil de detectar que estás hablando con un humano con un replicante pero porque el objetivo no era que fuera un replicante lo cierto es que estamos entrando en un mundo que nos está llevando a que en tres años en dos años en un año y medio no lo sé va a ser imposible saber que estás hablando con una con un replicante y vamos a encontrarnoslo cada vez más masivo en ataques no lo vamos a encontrar más masivo en estafas en fraude y va a ser un poco como el phishing pero en este caso el phishing de a pie de calle de la suplantación de personas de una manera muy fácil con muy pocas herramientas y muy pocos recursos y pueden darse casos de pues bueno de personas simulando ser niños o niñas para meterse en reuniones o en videoconferencias que no son o educación virtual aulas donde hay personas que no son o que tenga reuniones o que de repente un ejecutivo tenga tres reuniones virtuales al mismo tiempo con tres personas distintas y realmente sea gente de su equipo o incluso que puedas tener una persona que se esté reuniendo a pesar de que ya haya muerto así que este es el mundo en el que nos vamos a encontrar y que creo que aquí la comunidad de hackers y de investigadores tiene mucho que aportar y nada más esto es todo lo que os quería contar hoy ya me he pasado unos minutillos del tiempo así que no sé si hay tiempo para preguntas pero si no bueno pues tenéis my public inbox y podéis contactar conmigo siempre que queráis excelente charla Chema acá estoy yo ya estás tú ahí ahí estamos ahí estoy muy buena charla Chema la verdad de hecho el otro día di una entrevista porque me llamó un periodista porque le llamó mucho la atención un nuevo fraude que hicieron utilizando voz sintetizada deep voice y es increíble como la gente probablemente no conoce tanto todavía los deep fakes pero si los conoce más que las deep voice entonces en realidad le llamaba mucho la atención y el periodista me preguntaba si realmente podíamos clonar la voz pero es como que no 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 encontraba una consecuencia entre no se daba cuenta que es mucho más difícil clonar un video que una voz entonces eso es lo que me llamaba la atención y se han hecho varios fraudes ya ¿qué opinas tú sobre el tema de deep voice? bueno el caso que yo os ponía ahí de los fraudes de voz es que es muy fácil es que ahora mismo las herramientas van a ir a que coges una conferencia de Chema Alonso le das el video de Youtube y en 10 minutos vas a tener un modelo de inteligencia artificial con la voz clonada de Chema Alonso es que va a ser como en las películas ¿no? donde crearte un replicante virtual de Gabriel va a ser este mira aquí tienes el video de Youtube dame el modelo de inteligencia artificial y es que es espectacular ¿no? como el cloud computing el big data la inteligencia artificial ha acelerado exponencialmente estos tres últimos años y yo siempre digo que la gente no está preparada para lo que va a venir es apasionante es muy loco de hecho yo le decía hoy día va a ser muy fácil tener una voz clonada sintetizada de cualquier persona porque cualquiera de nosotros en algún momento mandó un mensaje de voz o capturaron la voz en un video en cualquier red social las redes sociales hemos entrenado las inteligencias artificiales jugando a las redes sociales Mannequin Challenge aquel famoso que era un video traveling de la gente quieta era porque los investigadores necesitaban datos para entrenar la visión artificial 360 desde un único punto focal para que fueran capaces de aprender qué es lo que tienen que esperar de esa imagen así quieta si se pusieran de lado o el 10 year challenge que se hizo en twitter tan famoso pon una foto tuya y al nada teníamos todas las herramientas de envejecimiento de rejuvenecimiento etcétera porque necesitaban datos los investigadores para entrenarlas y las hemos entrenado con las redes sociales y hoy en día en las redes sociales todo el mundo tiene su imagen sus fotos sus vídeos etcétera todos subiendo fotografías sus charlas diarias desde su casa esto es esto ya es imparable Gabriel o sea hemos perdido ya hemos perdido la capacidad de verificar que nosotros somos nosotros en una videoconferencia tendremos que pensar en los mecanismos para tenemos que tener el verified aquí en el vídeo en tiempo real como el tic de verificado de las redes sociales mira acá hay una pregunta Chema no vamos a alcanzar te perdimos estoy aquí no me he ido bueno listo vamos a alcanzar a hacer un par de preguntas solamente pregunta es dice así como el entrenamiento de reconocimiento facial tiene sesgos sucede lo mismo con las herramientas de DeepFake ¿tienen sesgos también? ¿podrían existir sesgos? sí sí lo que lo que estamos hablando hay muchos sesgos los sesgos de las inteligencias artificiales se basan en los datos con los que hayas aprendido si los datos están sesgados pues la inteligencia artificial aprende con sesgos el caso de ponía Google en su presentación porque una de las ramas muy 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 apasionantes y que queda mucho por hacer es la interpretabilidad de la inteligencia artificial es decir qué gaitas o qué leches ha aprendido una inteligencia artificial con los datos que le hemos dado y lo ponía Google en el caso de una inteligencia artificial entrenada para reconocer profesiones en fotografías y decía que su modelo cuando la habían visto decía que era doctor si tenía una bata blanca un estetoscopio y era hombre era un sesgo y esto existe lo hemos visto con inteligencias artificiales que lo que te hacen por ejemplo es que te aumentan la calidad de la fotografía la resolución y que tendían a blanquear la piel de las personas porque tenían se habían entrenado más con fotografías de personas caucásicas de raza blanca etcétera y entonces la inteligencia artificial tendía el sesgo existe para para todos y lo vamos a encontrar en todos los modelos de inteligencia artificial y por eso cuando se crea una deepfake como tiene sesgos basados en los entrenamientos eso genera los famosos artifacts que decía yo que son los fingerprints de esos modelos de inteligencia artificial y eso es lo que buscan los forenses eso es lo que buscan los analistas en tiempo real en una videoconferencia es mucho más difícil pero se puede hacer porque la imagen original se transmite y pierde resolución se cambia es decir el propio el propio Zoom o el propio Teams está manipulando esa imagen entonces difumina y borra los fingerprints si tuviéramos la imagen original sería más fácil y la última pregunta Chema y probablemente es una pregunta que muchos se hacen es que si es muy difícil es muy difícil tener plataformas que permitan hacer esto o los requerimientos de hardware son muy altos ¿qué tan complejo es hacer esto uno en su propia casa en su computadora? Bueno entrenar un modelo de cero necesitas un entorno cloud nosotros estamos entrenando con algunos entornos cloud pero utilizar un modelo ya pre-entrenado de los que los que tienen todas estas aplicaciones que yo he estado hablando para hacer esta suplantación lo hace cualquiera en su ordenador igual que lo hacemos en el teléfono móvil etcétera yo creo que la gente que quiera meterse en esto primero que se lea el paper ese que he hecho yo que he citado que es increíble y segundo que vaya guija porque hay una cantidad de herramientas de proyectos maravillosos pruebas fantástico que te que permiten es una cosa maravillosa que tiene nuestra nuestra profesión de compartir código compartir conocimiento y se puede ir y hacer cosas maravillosas así que que vayan a guijar que busquen los proyectos que tienen que ver con deepfakes con suplantación con deepvoice con deepfake detection etcétera que hay hay un montón de cosas útiles para aprender excelente muchas gracias Chema increíble la charla esperamos como te dije que nos veamos más temprano que tarde y buen fin de semana la gente está muy contenta el chat está aprendidísimo te mandan muchos saludos tú sabes que la gente te quiere mucho en Chile y en Sudamérica lo sé lo sé espero que pronto pueda estar por allí bueno un saludo a todos gracias Chema grande mucha fuerza chao y bueno al resto no se vayan saben que tenemos muchas actividades en Pine recuerden crear su tarjeta tenemos sorteos también de Tempos para que por ejemplo puedan conversar con Chema con Kevin con cualquier otra persona increíble cómo se ha desarrollado la plataforma MyPublicInbox así que también revísenla y yo volvemos en un par de minutos con una charla increíble de David Melnick de David Melnick de David Melnick Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.